Uh, 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 ela La mami, un alku, un bachay, nisayi Indi, hende, meh, od, ateshi, un au, ui Nuk, të shiatt, mami, azi, në shiatt, gremi Eh, bën, el, fëk, të shiatt, sanii ¡Görme, mi me haces, me salúb! ¡Tení, mi me lo que se, ¡Y grzé, te lo que me haces! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!